Tengo el apoyo de las fuerzas federales, han estado aquí y en el marco de estas últimas acciones del operativo interinstitucional que realizamos, tuve el apoyo de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y del Ejército y la Marina, coordinados con las instituciones de seguridad del Estado, que para bien de Michoacán, Pepe, estamos teniendo una capacidad de respuesta, una capacidad de atención y de atención a este tipo de hechos que nos permiten, pues poco a poco, recobrar la fortaleza institucional que tanta falta nos había hecho para establecer el Estado de Derecho Pleno y el respeto a la legalidad. He tenido todo el apoyo del señor Secretario de Gobernación y de las instancias de seguridad, el Ejército, la Marina, todas las instituciones generales y desde luego trabajando con las del Estado, Pepe, y con la determinación muy firme de mi parte de que esto no se puede seguir dando en un Estado como el nuestro. También he tenido muestras de respaldo de la sociedad organizada en Michoacán, cosa que les agradezco mucho porque coinciden conmigo y es una demanda generalizada de que cosas que vivimos en el pasado no se vuelvan a repetir. Hoy tenemos un gobierno que actúa, que tiene fortaleza y que está cumpliendo con el mandato de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!